Te cuento que tu me motivas, y que al mirarte no puedo trabajar y va Conmigo todo esto mas mejor que tiene, yo quiero conquistarla porque se que me conviene Ella quiere un, a, un, voy a darle un, a, un, aunque siempre un, a, un, y de nuevo un, a, un, ella quiere un, a, un